He querido ser fuerte Mas todo ha sido en vano He caído en la lucha Me venció en el Señor Hoy guardo mi tristeza al saber Que a otro le entregaste mi querer Espero que mi suerte cambie al fin Y logres olvidarme de tu amor Hoy guardo mi tristeza al saber Que a otro le entregaste mi querer Espero que mi suerte cambie al fin Y logres olvidarme de tu amor